¿Y quién secará tus lágrimas? Ese Dios que te ama tanto Estaremos en las dudas del Cordero Inmaculado Y te dirá con dulzura Hijo mío te he esperado Pasa y toma tu corona Que para ti yo he guardado Merece la pena Merece la pena Que sigas luchando Para llegar a la meta Merece la pena Merece la pena Merece la pena